Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo ves de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no la invitas pero puedo ver Muérete de ganas, quieres verme hacer Gente, ahora descer con el joelho fica complicado A veia ya está triste aquí, el joelho ya no va a más Muérete de ganas, muérete de ganas, muérete de ganas Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Y que yo empiezo ahora en 1, 2, 3, va A paradinha, a paradinha A paradinha Aproveita gente que eu estou fazendo um monte de meme aqui Vocês podem aproveitar agora para mandar seus memes Hashtag Gretchen no TVZ ¿Ah? ¿Ah?